En la resurrección de la carne y la vida eterna, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿quieren que sus hijos sean bautizados? ¿Brando? ¿Estamos? ¿Brando? ¿Estamos? ¿Visto? Voy a aprovechar mi sangre árfires Quiero alejar mi sangre árboles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!